Mitómano Tiene trastornos con la limpieza y el orden y la acumulación de cosas Bueno, es una chica muy positiva, muy cariñosa, que necesita mucho afecto Está siempre bien dispuesta para ayudarlo O para hacer lo que haya que hacer para superar los malos momentos Mira, es interesante ¿Algún trastorno de personalidad? Sí, un hijo de trastorno de identidad disociativa Teresa es una de las pacientes y tiene trastorno de identidad disociado Bueno, tiene dos personalidades más, pueden llegar a tener 14, 15 Ella tiene dos personalidades muy marcadas, que son las que afloran además de Teresa Que es la cara social, la cara visible Ese es Gerardo, ingresó por guardia hace unos tres meses Más o menos se está haciendo hospital de 10, está bastante bien Tiene trastornos de ansiedad, depresión Adicto al trabajo Sí, es un adicto al trabajo Es un solitario, afectivamente muy infantil Tiene una relación con la frustración muy acotada Cualquier circunstancia desfavorable, crítica, conflictiva, lo angustia por demás Esa es Sofía, esa es la más jovencita Automutilación Divertivos, ataque de pánico Es un personaje complejo, está bueno, como desafío Parece que es oscuro, pero angelical al mismo tiempo Cuando sufre mucho dolor, tiene como una especie de ataque de pánico Y después siente alivio cuando se corta o cuando se infringe dolor a sí misma Bueno, nadie quiere empezar No, no, ahora no, que hable otro Va a este grupo de terapias porque en realidad tiene un trastorno compulsivo importante Entonces, ahí busca ayuda para poder superar este problema que tiene Y en estas terapias grupales tiene a sus amigos o sus compañeros de terapia Que también tienen otros problemas bastante importantes Está en este grupo de terapia, los doctores Buzzo y Despeirú son nuestros terapeutas, nuestros psiquiatras Esta no es más tu casa Tiene algunos traumas de su infancia no resueltos Que se van a ir viendo a lo largo de los capítulos ¿De dónde viene toda esta locura? Y bueno, está en eso Se enamora de la doctora Despeirú Y ahí hay un triángulo con Fernanda Él parece que también se enamora de la misma doctora Una doctora atractiva Cati, Cati Cati ¿Qué pasó? Tiene a Cati y a Matilde Cati es una lesbiana enojada con los hombres Y Matilde es una compulsiva del sexo Y bueno, Teresa, al grupo, digamos, cuando ella está en Teresa Es la más directa, la que trata de unir o de calmar las aguas Tiene una cosa de niña también Después también va a traer mucho desorden al grupo Porque cuando switchea a otro alter, digamos, desordena bastante Todos van a estar bastante desordenados Hasta los médicos Déjame lisiado, me rehabilitas y me volvés a dejar lisiado Pero modiacate más Yo creo que en principio va a ser de manera dificultosa, digamos Todas las relaciones se plantean de manera dificultosa De manera conflictiva No habría en principio ninguna relación en equilibrio También este nivel de la ficción se está construyendo de a poco, ¿no? Cómo son estas relaciones Así que bueno, pero en principio va a ser de manera conflictiva Bueno, estoy trabajando básicamente con los libros que son muy buenos Si la composición del personaje creo que ya está muy clara desde el guión Lo que hice para meterme en este tema fue buscar material en internet Hablé con una psiquiatra que se especializa en este tema desde hace 30 años Así que me informé un montón, me dio cosas para leer Leí mucho, busqué en internet Digo, sí, tengo mucha información Te diría que al revés, trabajo como de adentro para afuera ¿Esto qué quiere decir? Trabajo reflexionando sobre mi régimen de afectación Cómo me afecta a mí el personaje Como que fui como medio haciendo un trabajo de campo y de investigación que estuvo re bueno Igualmente después hay algo que tiene la ficción de por sí En donde uno sí tiene que ficcionalizar y entonces actuar eso Y ver cómo todo ese material está dentro tuyo Y poder explicarlo a través de la actuación Para mí este producto es muy atractivo, muy atractivo Yo te digo que me llegan los libros y no puedo parar de leerlos Y a veces lo llamo a Javier y le digo, estoy llorando Cada capítulo tiene un título Y en ese capítulo, con ese título, se juegan un montón de cosas Eso me parece interesante Los textos de Dolte siempre tienen una particularidad Que lo hacen muy especial La poética que tiene para escribir Me parece que está todo dado para que sea un producto muy bueno Un personaje interesante, un equipo excelente Un elenco maravilloso Un guión muy bueno Estaba todo dicho para citar ¿Dónde hay que firmar? Yo les recomiendo que lo vean Porque es un programa muy potente Una ficción muy bien hecha Profesionales muy idóneos Ah bueno, entonces los invito a todos a que vean este nuevo programa Que se llama Tiempos Compulsivos Con un gran elenco Una gran producción Van a pasar bien Y que va a ser un programa muy emocional Bueno, estamos haciendo todo lo posible para que sea un material interesante Yo creo que les va a gustar Estoy segura que les va a gustar Veanlo Gracias